Música Yo quiero olvidar mis penas, vivir sin esta condena Yo quiero olvidar mis penas, vivir sin esta condena Música Cumpliendo la triste condena, me encuentro hoy en presidio Sufriendo todo el martirio, me encuentro en su juicio sin penas La causa de esta condena, fue mi débil corazón Por prestarle atención, a quien no me decía Mucho, mucho, la querida, la ingrata me cañó Nunca mi madre no se casó Y ella, día a día, día a día, me decía Que si amor, es un fracaso, cuídate bien, en los brazos Por donde ella ha pasado, sangre y dolor ha dejado En hogares, muy queridos, el próximo ser tuyo te han cuidado Digo mío, tal como dijo mi madre Las cosas fueron pasando De mí, de mí se estaba cansando Y hasta que llegué a presionarme De su acción, así alabardes Por donde quiera que ira Y con el peñado, en tu portilla Me traspasé el corazón Y hoy me encuentro en la presión Pero, pero, y arranque la presión Oh, 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 oh Música Traicionera 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 Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esta condena Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esta condena ¡Oh! Carpinteira 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 Carpinteira